La pobresía, encerrada de un pasador, que no me olvidó. Lloró, la vida de los pies, en cielo y tierra murió. Y otro, la historia de la humanidad, y fue un capítulo a la fe. Antes y después, principio y fin, una de las que inambular. Único y verdadero, último y primero. Apareció mi fe, para los presionados, respasado, crucificado, rebrén. Despojado de gloria, en un cuerpo mortal, pásame y cortar. Su gloria resciende en lo que es natural. Sus ojos a fuego, por su menor, en su mundo está escrito. El rey, el rey, el Señor de los señores. Adonad al cobre de Dios, el santo al cobre de Dios. Digno de a mí, del libro y de santos señores. Solo es Él, solo es Él, Espíritu Santo, al cobre de mí. La presencia de Jesús, la Virgen de la Virgen. Santo, mi temible, justo y fin. ¡Gracias!